Sí, muy ganado. Ya, tú en medio. Y después por último te cambié por la... ¡1, 2, 3! ¡Apetenía! ¡1, 2, 3! ¡Apetenía! ¡1, 2, 3! ¡Apetenía! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! Se me ocurre que tenía que ir abajo. Claro, se me ocurre que tenía que ir abajo. Claro, se me ocurre que tenía que ir abajo. No, era porque estaba corriendo el palo. Estamos marcando bien cuando ellas se van atacando. Tratemos de adelantar un poco el equipo. Va a jugar un poco más adelantada la Jose. Casi como del libro, para que podamos salir un poco más y tener más la pelota. ¡Ooooh! ¡Vaya! 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 ¡Vaya!